hola cómo estás te saluda Emma Saldierna del blog emasaldierna.com y hoy te traigo algo recién salido del horno el día martes 16 de octubre facebook ha lanzado una nueva función para vídeos en vivo esta nueva función te permite compartir directamente tu pantalla en facebook live sin la necesidad de integrar software de terceros como el que estábamos usando de OBS entre otros ok así es que rápidamente te voy a enseñar cómo funciona esta opción tienes que ingresar a tu página de fans al parecer sólo está funcionando en las páginas de fans y te diriges a crear un vídeo en vivo le damos clic y se va a activar tu cámara aquí en la parte derecha vas a ver este botón que dice share screen así es que vamos a darle clic y nos va a aparecer este pop up es para agregar una extensión esto funciona con una extensión entonces le vamos a dar clic adherir la extensión esperamos unos momentos y aquí puedes ver que ya ha sido agregada ok ahora tenemos tres opciones podrás elegir entre compartir toda tu pantalla vas a poder escoger entre una pestañita o una aplicación de windows ok y esta ya viene por defecto que es la de compartir tu audio entonces le vamos a dar clic en compartir que va a ser toda mi pantalla ahí vas a poder ver que se está compartiendo y simplemente me dirijo a la a la pantalla que a la ventanilla que quiero compartir este momento te voy a compartir el artículo de hecho si estás viendo este vídeo te invito a darte vuelta por mi blog que aquí te explico paso a paso cómo vas a instalar esta extensión ok y también vamos a encontrar este vídeo bueno entonces regresamos a facebook como puedes ver aquí estoy compartiendo puedo cambiar de pestañitas y vas a estar viendo toda toda mi presentación lo único que he notado es de que por ejemplo no hay manera de poder compartirte mi cámara para que tú me puedas ver ok esta opción no la tenemos esta extensión pues solamente es de google chrome no no funciona en firefox y para los que utilizan mac tampoco está disponible o no funciona con safari entonces no sé espero que la estés probando muy pronto y me cuentes cómo te fue ok esperamos que facebook pronto pueda actualizar y nos deje compartir nuestra cámara para poder tener una mejor interacción con nuestros seguidores espero que te sirva si te gustó no olvides dejar de tu comentario y alguna pregunta con la que yo te puedo ayudar hasta pronto